La Supervisión e Inspección Sanitaria de Alimentos Industrializados no es sólo una capacitación, es tu deber. Dirigido a profesionales de organismo de inspección, técnicos que realizan actividades relacionadas e interesados en formarse como inspectores sanitarios del ámbito público o privado. Inversión, 3.200 soles. Puedes acogerte al descuento corporativo, realizar el pronto pago o pagarlo en partes. Inicio de clases, sábado 2 de noviembre, en el Auditorio Principal de la Universidad Nacional Agraria de la Molina. Se te proporcionará una tablet gratis y nuestro manual de normas sanitarias en físico. Para más información, beneficios y requisitos, llamar a nuestro teléfono directo 349-5617, contacto a WhatsApp 913-001917, correo capacitación arroba lamolina.edu.p o ingresando al enlace oficial del curso que está en esta publicación. Y por si no lo sabías, ya tenemos nuestra página web totalmente renovada, www.inocua.org. ¡Visítala ahora!